VR es un colectivo que desarrolla proyectos de arte. Todos los meses estamos presentando VR Series, que son exhibiciones que mezclan la plástica con la música. Lo que pretendemos es llevar a la comunidad una serie de talentos, que son artistas plásticos, fotógrafos, escritores y, por supuesto, nosotros. Siempre estamos invitando a toda la comunidad para que participen y también colaboren y formen parte de este hermoso proyecto aquí en la ciudad de Miami. Hola, mi nombre es Giancarlo, yo soy venezolano, fotógrafo, escritor, artista, es mi posición, es una de mis obras, gracias a VR por el apoyo y por el soporte. Yo creo que esto es una de las mejores cosas que podemos hacer para soportar a nuestros artistas, sobre todo a los venezolanos, a los latinoamericanos, que tengan ese apoyo de la misma comunidad, así como lo tienen los mismos rangos, también lo que yo soy de la comunidad latina, gracias a Leandro Suites por darme su espacio y darme la oportunidad de presentar un poco mi inquietud. Todas mis obras son, esta exposición se llama The Hero Land Stand, porque son todos muelles, son todos piers que están en sur, están desahuciados, están ya en ruinas, bien sea por el tiempo, bien sea porque un huracán los fracturó. Y este es como que el último grito que tienen estos muelles, estos símbolos de lo que es nuestra Miami, de ser reconocidos y no ser olvidados. Este es como un honor a todas esas estructuras y un honor estar aquí presentando. Y bueno, gracias por la oportunidad. Hola, mi nombre es Jessica Zarago y estoy honrada de estar aquí esta noche, un evento tan importante junto al tremendo fotógrafo de Carlos. Soy de Perú, canta autora, tengo unos años viviendo aquí en Miami y escribiendo para muchos artistas, muchos eventos diferentes, mucho música para televisión, teatro. Y bueno, me tiene aquí un evento tan lindo presentando canciones nuevas que no he grabado hasta ahora. Y también, algo último que he hecho, que me permitió estar nominada a un Grammy hace dos años, es un proyecto muy, muy diferente a lo que yo he venido haciendo durante muchos años, que es música para novelas, para televisión. Fue un proyecto para niños de música y también de literatura. Es un cuento, un audio libro que se llama Henry, el camioncito verde. Y bueno, muy agradecida y feliz de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. ¡Ahora sí!